bienvenidos a la entrevista cómo recuperar los controles internos en el departamento de cobranza de tu empresa que cree que se trata todo este tema de cobranza cómo podemos ayudar a nuestra empresa para la recuperación de cartera vencida por la vía extrajudicial y judicial cómo negociar la deuda con tener respaldos de crédito bueno para eso está hoy conmigo thor robledo director ejecutivo de impulsora de recuperación crediticia y le doy la más cordial bienvenida ideas de negocios cómo estamos thor me escuchas bien buena tarde muchas gracias saludos que nada saludos a ti mi querido miguel y a tu auditorio platícanos un poquito thor de qué son estos términos estas áreas de la que es cartera vencida cuáles son estas áreas de recuperación crediticia en una en una empresa o cómo se forma para las personas que estamos un poco alejados del tema cómo nos puedes dar rápidamente un contexto de qué son estas áreas porque son importantes y claro que sí bueno primero ganada pues bueno el objetivo principal es darle la continuidad del flujo necesario para concretar los proyectos como toda empresa pues se requiere de su de su flujo de efectivo y bueno hay varias herramientas de estrategias muchas ya están implementadas dentro de las mismas empresas como son sus departamentos de cuentes por cobrar sus departamentos de crédito departamentos jurídicos hay algunas herramientas un poco más avanzadas como es el trade management que es sin castellano aún no hay la definición exacta pero bueno es el uso de uso y implementación de técnicas financieras comerciales y jurídicas que ayudan a acelerar el cobro de cuentas sin debilitar algo muy importante miguel sin debilitar la fuerza de venta porque si bien es cierto que puedes por reforzar tu área de crédito tu área jurídica puedes mermar tus ventas pero es importante mantener un equilibrio y yo creo que el credit management es muy importante en estos tiempos de implementar dentro de las empresas para no mermar esa fuerza de venta en sí hay varias formas de recuperar la cartera a través de los mismos departamentos internos de la empresa o con utilizando despachos externos en ocasiones bueno son necesarios para la cobranza extrajudicial o en incluso contratación de seguros de crédito no también muy bien me gustaría pues justo entrar en ese tema todo un poco con cuáles son estos controles internos dentro del departamento de cobranza que podemos nosotros recuperar cómo establecer la estrategia cómo hacerlo de una manera correcta cuáles serían tus consejos y también un poco me gustaría preguntarte en estas temporadas de crisis económica bueno el producto interno bruto cayendo hay empresas se dice que se han perdido millones de empleos dependiendo la fuente que se obtenga pero bueno pongamos que son millones en el país pérdidas cierres también de compañías no se diga de medios de comunicación yo que estoy en este medio pero en fin aumenta la cartera vencida por toda esta situación tú prevés que aumente y cuáles serían tus consejos si en definitivamente están aumentando la cartera vencida como antecedente te puedo comentar que los créditos comerciales que son precisamente los créditos que se dan entre empresas son los menos respaldados que quiero decir con los créditos comerciales cuando tú solicitas un crédito financiero un préstamo incluso personal a veces solicitan mucho más requisitos que cuando una empresa le da otorga crédito o da otro crédito a otra empresa que son los menos respaldados en cuanto a documentos exigibles y bueno cómo podemos reforzar eso eso lo podemos hacer a través de políticas y procedimientos establecerlo bueno primero que nada delinearlos hay que hay que delinear las políticas y procedimientos no no pensar en que pueda hacer esto uno en contra de las ventas no porque muchas veces piensa uno si yo endurezco la parte de mí de mi departamento jurídico puede ser que se vea mermada mi venta si yo pido pagaré un cheque un contrato muy exigente pues bueno posiblemente no logre hacer la venta entonces yo creo que hay que buscar el equilibrio ideal entre la venta y el crédito que se está otorgando y bueno y más en estos por volviendo al tema que mencioné muy importante en estos momentos de crisis que si ha aumentado mucho la pues la cartera vencida no entonces parte de los de la labor de los departamentos internos de estas empresas o como nuestro despacho es convertir esa cartera vencida en convertirla en cartera vigente para lograr obtener los objetivos de continuidad de flujo muy bien entonces si es posible que aumente la cartera vencida en las empresas y hay que delinear cuál es el proceso hay que delinear todos estos objetivos también siempre y cuando no se afecte o buscando que haya un equilibrio con las ventas creo que me quedó súper claro y permíteme etor antes de continuar saludar a las personas que nos están viendo porque está elia ríos nacer nos manda saludos y mi querida diana villegas de esta feta un fuerte abrazo pati gómez dice hola gaby medina también de ave estudio de comunicación maría de los ángeles mariel medina muchas gracias oigan pues cómo ven este tema de la cartera vencida pónganme ahí sus comentarios ustedes conocen a alguien que haya dejado de pagar algunos créditos que haya dejado de pagar algún producto que compró bueno y siguiendo con la entrevista tor que hacen ahí en tu despacho hay algún caso de éxito que hayan visto en cómo se delinearon estas estrategias que se obtuvo en cuanto a indicadores kpis cuánto este era el porcentaje de la cartera vencida cuánto lo redujeron un poco me podrías platicar de lo que hace pero sí con mucho gusto miguel fíjate que tenemos clientes de todos tipos de todos incluso de todos tamaños desde pequeñas medianas y grandes empresas grandes corporativos a nivel nacional llevamos una con a nivel local regional en nacional incluso apoyamos a empresas que se dedican a la exportación podemos hacer recuperación en el extranjero despacho hermano en washington que nos ayuda con esta tarea y bueno es tal vez podría ser ya como la la solución aún mal que ya se tiene una cartera vencida pero el otro servicio que otorgamos que es la la asesoría precisamente trade management que es el delinear junto con el departamento financiero junto con el departamento de ventas y departamento de cobranza las políticas y procedimientos necesarias para poder llevar a cabo la recuperación pronto recuperación y en tiempo algo muy importante en este en estos temas es el tiempo no dejar pasar mucho el tiempo entre más antigua se vuelva una de una deuda es mucho más difícil de recuperar entonces realmente los los capais y las mediciones que se tienen que hacer van tienen que ir muy enfocadas al tiempo transcurrido desde que ha sido vencida la 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 cuenta procurar muy bien todo me gustaría también preguntarte si cuando te sientas con un cliente cuando das una asesoría yo sé que cada caso es personalizado y varía de acuerdo con el modelo de negocio el core business pero me gustaría preguntarte danos un poquito más de tips para cómo delinear nuestra estrategia tal vez algunos puedan acercarse a impulsora de recuperación recuperación crediticia pero tal vez otros que sólo se queden con este vídeo qué ideas qué consejos le puedes decir para que pues no se detone este problema en su compañía bueno es muy fácil fíjate que una de las de los principales consejos que damos porque puede hacer aunque no caigas en problemas de cartera densidad es tener todos los datos entre mayor información tengas de tu cliente no sólo las necesidades para lograr la venta no conocer muy bien a tu cliente de conocer los departamentos internos del cliente quién es la persona encargada de los pagos contador quién es el director pero cuál es su estrategia cuál es su área de venta su core business vamos es realmente una estrategia muy importante conocer a profundidad a tu cliente y entre más información tengas armar un expediente de cada uno de tus clientes para que digo en caso que pueda llegar a caer en cartera vencida tengas tú las herramientas para que te ayuden a ti o a través del despacho recuperar esta cartera pero en sí yo considero miguel que algo muy importante es conocer las necesidades del cliente y conocer muy bien al cliente en algunas ocasiones bueno si es posible hacer contratos hacer firmar algunos con pagares algunos cheques a algunas algunas empresas como un cliente se lo puede ver muy muy exigente esos requisitos pero pero bueno va a depender también el monto de crédito que se otorga no nos ha tocado ver empresas que otorgan millones de pesos de crédito sin y sin siquiera un pagareo un cheque no pero bueno lo mínimo indispensable yo creo que es conocer perfectamente quién es tu cliente y quiénes están detrás de la administración de la empresa al que le estás otorgando el crédito muy bien permíteme tor también saludar a quienes están por aquí marta claudia flores dice saludos silvia sierra hola miguel y hola tor como estamos mi querida silvia mariel medina también manda saludos oigan gracias a quien está por ahí si alguien le gusta esta transmisión cree que pueda apoyar a alguien compártanle y pónganme el número 5 para agradecerles he visto que varios y también si nos ayudan con sus likes pues pónganme el número 10 por favor o para ir al final de esta entrevista tor me gustaría se dice que vender es muy fácil que cobrar es lo difícil tú ya nos estás dando un panorama muy claro información es lo que cuenta y algunas estrategias por ejemplo o más bien también bueno antes de pasar a las estrategias me gustaría preguntarte sobre los datos tristemente hay un porcentaje que se pueda dar como suficiente que estamos en el promedio en la cara en cartera vencida es decir que toda empresa siempre va a tener este problema o habrá en momentos en que no haya y yo quisiera preguntarte finalmente también que otras técnicas un poquito más rudas digamos meterlos al buró de al buró meterlos este no sé hacer qué es ético que no porque también hay las autoridades han cercado y creo que este ahí tú nos puedes decir que es lo legal que es lo ilegal como sí como valor realmente está muy de muy la ley protege mucho al deudor actualmente pero bueno hay muchas estrategias no me gustaría llamar las rudas sino tal vez poco más exigentes como podría ser la firma de contratos firma de pagar es firma de cheques si hay que tener más cuidado en estos momentos de crisis se ha incrementado mucho el gran porcentaje miguel entre desde la de las de las empresas que caen en mora no es por mala intención sino más bien por problemas de flujo tal vez tengamos depende de depende del sector verdad pero tal vez un 5 10 20 por ciento pero en estos últimos meses ha aumentado en gran medida por la crisis económica y bueno hablar la recuperación nosotros tenemos un porcentaje entre más entre más temprana sea la mora entre menos tiempo tenga la deuda tienes un porcentaje mucho más elevado de éxito para conseguir la recuperación casi un 70 80 por ciento en la cámara de comercio eeuu te dice que si llegas al azules a seis meses un adeudo llega a seis meses prácticamente se reduce a la mitad y un porcentaje de posibilidad de recuperar una cartera vencida entonces es muy importante tener en cuenta siempre el tiempo no dejarlo pasar hay mucha y bueno ya lo tú lo has dicho es muy difícil la parte de cobranza hay mucha procrastinación en el en los departamentos de ventas y de parte y la parte de cobranza para recuperar la cartera vencida hay que ser muy eficiente que es hacerlo con el menor número de recursos posibles y eficaz que es hacerlo en el menor número de intentos muy bien tor donde podemos ubicar los cuales son tus clientes o tu target hacia dónde va o qué tipo de personas morales ustedes atienden ahí en impulsora de recuperación crediticia sus datos dónde los encontramos y un poquito como el portafolio que ya me lo ya me lo platicaste pero en general es si me puedes dar lo tenemos muy abierto tenemos clientes pequeños medianos grandes tenemos grandes corporativos en todo méxico el actos en la industria de vidrio incluso le hemos trabajado al gobierno de eeuu para recuperar créditos desde o hacia méxico a través de la página de nick y está mi nombre tor robledo me pueden contactar hacemos podemos hacer una propuesta personalizada y de acuerdo a la medida de cada una de las empresas que nos puedan contactar con mucho gusto podremos hacerles llegar a una propuesta de acuerdo a las necesidades al tamaño de la cartera mucho tiene que ver cuánto te puede costar este tipo de servicios mucho depende de la mora la antigüedad la mora en la antigüedad de deuda el monto de la deuda también y qué tantos documentos exigibles tienes para la recuperación de muy bien entonces en tu perfil de linkedin es principalmente donde te podemos contactar es cierto si hay perfecto correcto muy bien pues tor robledo director ejecutivo de impulsora de recuperación crediticia muchísimas gracias por esta entrevista y por la información que tengas buen inicio de semana mi estimado